¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un video muy padre. Es sobre una cosa que pasó aquí en México y que sigue pasando. O sea, pasó hace mucho tiempo, pero esto sigue y sigue y sigue. Entonces les voy a contar algo que ocurrió y ocurre, como les dije, en Chihuahua. Aquí en México, pero en el estado de Chihuahua. Así que si tú eres de Chihuahua, pues díganme en los comentarios. Personalmente creo que no conozco a nadie que viva, o sea, de Chihuahua, porque bueno, estamos muy lejos. Pero bueno, entonces el día de hoy este video es el que les traigo. Está, les digo, está muy padre. Y es una cosa que seguirá pasando, yo creo, por muchísimo tiempo y más adelante les voy a decir por qué. Pero bueno, antes de comentar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia de Fantasmita, para que yo esté muy contenta de tenerlos aquí, para que Choc, me mordí la lengua al decir eso, esté muy contento también de tenerlos aquí. Ahora les dejo la puerta abierta. Si ven algo, pues ahí me dicen en los comentarios. Y bueno, también aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Y los TikToks que subo los estoy subiendo también en mi página de Facebook. Entonces, si tú no tienes TikTok, por cualquier razón, y quieres ver sus videos, que obviamente en todas mis redes trato los mismos temas, paranormales, de terror, misterio y demás, pues también me puedes seguir en mi página de Facebook y ahí los estoy subiendo. Y para contenido más personal, justamente ahorita les acabo de compartir 10 datos curiosos de mí, que nunca les he contado en ningún lado por historias de Instagram. Entonces, bueno, por ahí me pueden seguir también. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Yo estoy muy contento de tenerlos aquí. Todo fin de semana van a tener videos nuevos para que estén atentos. Y aparte es puente, me parece, este fin de semana. Así que bueno, también habrá muchos videos, porque yo aquí me gusta acompañarlos mientras son sus días libres. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Adelante, María José, editora con este video. Les quiero decir que esto es una leyenda, como les digo, de Chihuahua, un estado de aquí de México. Empezó hace mil años, o sea, la leyenda tiene muchísimo tiempo, pero no sé si recuerdan una serie de Netflix que trata casos paranormales de aquí de Latinoamérica. Ahí salió, de hecho, una persona involucrada con esta leyenda que les voy a contar. Así que primero les voy a contar la leyenda y después cómo fue que este chico se vio involucrado con la protagonista de la leyenda. La leyenda se llama La Dama del Molino, allá en Chihuahua, y esto fue incluso antes de que, o sea, más bien, fue en el momento en que los españoles llegaron acá a México. Entonces, mientras les cuento la leyenda, así tal cual, les voy a estar pasando imágenes relacionadas con lo que es la leyenda y después comenzamos con el caso del chico. Pero bueno, entonces, como les dije, la leyenda de La Mujer del Molino ocurrió hace cientos de años atrás, tras la llegada de los españoles, y la protagonista de la historia la bautizaron como Margarita, porque ellos decían que la mujer era sumamente hermosa, pero salvaje como la flor que lleva el mismo nombre. Margarita estaba enamorada de Marcos, quien era un hombre de su misma tribu, pero lo que ella no sabía es que Rogelio, un soldado español, estaba enamorado de ella y haría lo que fuera porque estuvieran juntos. Un día, Rogelio le pidió a Marcos que lo acompañara a una expedición y él aceptó. Sin embargo, al término de ella, solo Rogelio regresó, por lo que Margarita intuyó de inmediato que el soldado había asesinado a su amado. Margarita esperó a Marcos por meses y meses, pero él nunca regresó. Sin embargo, ese no fue un impedimento para la bella mujer, pues ella juró que lo esperaría toda su vida. En una ocasión, y luego de varios intentos, porque Margarita le hiciera caso, Rogelio se volvió loco y durante la noche entró a la choza donde ella dormía y, pues bueno, abuso de ella. Al sentirse sucia, deshonrada e indigna, Margarita terminó con su vida arrojándose al río, por lo que ahora se cuenta que se le aparece y atormenta a quien logre verla rondando por esa zona. Y entonces, aquí es, o sea, esta es la leyenda, ¿verdad? La historia original y demás. Pero hubo un caso donde un chico de Chihuahua cuenta que sí la vio, pero al contrario de que lo estuviera atormentando de mala manera, más bien como que lo cuidó y ayudó. Pero, ¿cómo es eso? Este es el caso que les digo que incluso apareció en esta serie de Netflix, que ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, este chico se llamaba Rodrigo y era un estudiante de criminología y policía. Y a pesar de que se le hizo como muy aterrador lo que pasó, pues les digo como que sí lo ayudó de alguna manera. Entonces, aquí va el rollo. Un día Rodrigo iba, o sea, para su casa y escuchó una voz que le hablaba. Y le preguntó a su familia, oigan, ¿ustedes me llamaron o tú o tú me llamaste? Y ellos así de que, no, nosotros ni sabíamos que estabas aquí. Pero cuando les dijo eso de que no, pues nadie sabía que estabas aquí, o sea, nadie te estaba llamando ni nada, una Biblia cayó enfrente de ellos cuando estaban hablando justamente de eso. Y pues todos se quedaron como bien asombrados de lo que había pasado porque nadie estaba agarrando la Biblia, o sea, cayó enfrente de todos. Todos vieron, todos se quedaron como muy pasmados. Y aparte, la Biblia se rompió, o sea, como sin ninguna explicación. Les digo, se cayó y se rompió enfrente de los ojos de todos. Entonces, pues sí estuvo raro. Y los asustó a todos, evidentemente. Esto fue cuando Rodrigo estaba más pequeño, pero lo siguiente fue cuando Rodrigo tenía 15 años. Este, salió a correr y vio una mujer que estaba parada enfrente de él. La mujer iba toda vestida de blanco y desapareció justo frente a los ojos de Rodrigo. Entonces, esta vez él sí estaba convencido de que había visto a un fantasma. O sea, no fue de que, ay, bueno, lo vio, ya saben, con el rabío del ojo, no o algo así. No, lo vio así, la vio así, perdón, de frente, y ahí se dio cuenta de que, ok, esto sí era un fantasma. Entonces, pasa el tiempo, ya es el año 2004, cuando le sucede otro incidente con la misma mujer. Ya que Rodrigo iba de regreso a su casa con una amiga y él como que medio se empezó a quedar dormido. Pero, o sea, entre que estaba dormido y despierto, ya se despertó totalmente porque volvió a ver a esta misma mujer a media calle ahí parada. Y dice que después, de nuevo, adentro de su coche y que no fue él, pues, la única persona que lo vio, ya que su amiga también, pues, la vio. Y los dos la describen con, o sea, la mujer así físicamente la describían igual, con ojos blancos, boca negra y una expresión aterradora. O sea, así como que verla no era así como de que, ay, qué mujer tan hermosa o así, no. O sea, sí tenía una apariencia, pues, aterradora, ¿no? O sea, entonces, Rodrigo vio a la mujer muchas más veces y en diferentes lados porque en una ocasión también la vio en una casa abandonada que tenía cadena y candado en la puerta. O sea, imposible que alguien estuviera ahí. Y es aquí donde empezó a pensar que esas apariciones y de que él la viera cada rato, a lo mejor había una razón detrás, ¿verdad? O sea, no tenía idea de cuál, pero él decía, ok, si se me aparecen tantos lugares y desde hace tanto tiempo algo debe de quererme decir, algo debe de estar pasando, no sé. En su casa, él sentía como que alguien lo estaba observando todo el tiempo y además lo que pasa en muchos otros casos paranormales que los aparatos electrónicos se volvían locos. O sea, se apagaban, se prendían, hacía un montón de cosas raras. Las puertas también se abrían y se cerraban sin que hubiera corrientes de aire, sin que nadie estuviera ahí, nadie las tocara, así. Bueno, esto duró mucho tiempo, por lo cual él decide mudarse de su casa. Ya él solo, o sea, independizarse y se va a rentar una casa. Que le rentó una compañera suya de la policía que decía que solo notaba cosas raras cuando Rodrigo la visitaba. O sea, esta mujer vivía ahí y todo muy bien, después Rodrigo fue donde vivió, pero cuando Rodrigo la visitaba sí que pasaban cosas raras, pero mientras Rodrigo no estaba, todo estaba normal. Entonces, todo ya fue muy evidente para Rodrigo y es aquí donde entra la serie, porque mientras Rodrigo ya estaba trabajando para la policía y todo, entonces mientras patrullaba, una noche hubo una voz de mujer que le dijo así a Rodrigo, casi casi en el oído, van a atacar. Y también le dijo, saca tu arma, ¿verdad? O sea, la que traen los policías para protegerse. Pero él realmente es que no veía a nadie en el camino, pero la voz le decía diciendo, saca tu arma y dispara hacia atrás y dispara hacia atrás. O sea, él realmente es que no veía a nadie, pero la voz era muy insistente. También le dijo que se agachara para protegerse y que se quedara quieto. Entonces, cuando le dijo que se quedara quieto, sentía una fuerza como que también lo estaba agarrando, como que lo estaba sujetando para que de verdad hiciera lo que la voz le decía. Esta voz la seguía escuchando y escuchando y evidentemente esa noche, en ese momento, sí sufrieron un ataque. La compañera de Rodrigo sí resultó gravemente herida de ese ataque, pero que esta voz le estuviera diciendo, dispara hacia atrás, saca tu arma, agáchate, queda quieto, fue lo que le salvó la vida, porque él también hubiera acabado igual o peor. Entonces él dice, es que ella me salvó de que yo hubiera muerto esa noche. Y realmente es que nadie se logra explicar cómo es que pasó, o sea, cómo es que sabía nada. O sea, de hecho, hay un video donde se ve que él como que empieza así como a actuar y así, porque pues la gente le dice, es que cómo es posible que tú, o sea, que no te haya pasado nada. Y pues él se ve así como agachado y así. Ese video lo tiene la policía y pues fue lo que demostró, pues lo que Rodrigo estaba diciendo. Es que alguien me estaba diciendo y alguien me estaba hablando. Entonces, imagínense. Pero bueno, ¿ustedes qué creen de este caso? Pues está potente. En este caso, pues sí estuvo cool, ¿no? Que lo ayudara, un fantasma y lo que sea, porque se dice pues al contrario. O sea, la leyenda es de que si tú la ves, ya te va a atormentar toda la vida. Atormentar más, no ayudaría. Y en este caso, pues sí lo estuvo viendo durante varios años, estuvo como interactuando con ella sin querer, y al final lo ayudó. Entonces, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Ya habían escuchado esta historia? Si sí, pues díganmelo en los comentarios. Y pues bueno, fantomitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya gustado esta historia. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil, mil besos. Y pues nos vemos al siguiente. Como ya les dije, besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal!